Hasta le lloré, que por favor me regrese el dinero, que me lo regresara, mi hija bebiendo agua en vez de leche, por culpa de ella, por la inhumana que es. Varias veces, no solo una vez, y no, vente mañana, vente el jueves, vente tal día. Yo iba, me estaba hasta cuatro horas esperando fuera de su oficina, y no, nunca me regresó el dinero, incluso ahora no me contesta, no me contesta con tanto sacrificio, hasta con el sacrificio del estómago, porque no podía, aguantaba hambre junto con mis hijas, para no gastar el dinero, nosotros no comíamos, oiga bien, para ajustarle el dinero y que nos hiciera el favor de cruzarnos, porque ya no aguantamos la situación, pero ni así, ni así. ¿Tiene su recibo usted de pago? Sí. ¿Cuándo supuestamente le iban a la cita? A mí me la dio para el 17 de febrero, y ya tengo un mes, y nada, yo incluso le expliqué y le dije, mira abogado, usted me dijo que para el 17, que no me preocupara, imagínese, y ahora le digo, ya pasó el 17, ¿qué tuve que hacer yo? Tirarme al río, el mero 28, el cumpleaños de mi hija, para que mi hija no pasara una fecha de un cumpleaños horrible, me tiré al río bravo, casi de mi abogado, mi hija, el mero 10, el cumpleaños, pues ese día yo me lancé, pues lastimosamente, mi gracia me agarró, pues, me volvió a tirar para aquí, para Piedra Negra, y no es gusto, imagínese que, con tanto sacrificio uno, todo lo que hace, pues, por los niños, para que estén bien, y ella, quitándolos el dinero.